En este video veremos el concepto de desigualdad de Clausius para poder afinar el concepto de entropía que es un concepto cualitativo que se aplica de la segunda ley de la termodinámica. Bueno, hemos visto que la segunda ley la habíamos estudiado hasta el momento en términos de ciclos termodinámicos, pero en realidad esta condición se puede aplicar a cualquier proceso en la naturaleza que tenga consideraciones energéticas. Cuando se consideró la primera ley, inicialmente se estableció en términos de ciclos, pero más adelante se utilizó una propiedad termodinámica llamada energía interna para poder evaluar cuantitativamente esos procesos. De la misma manera, en un principio establecimos la segunda ley en términos de ciclos, pero ahora vamos a utilizar una propiedad que es tabulable que vamos a llamar entropía, pero a la vez, para poder definir qué es entropía, necesitamos recurrir a un concepto previo que es el de la desigualdad de Clausius. Consideremos un sistema que va desarrollándose variando su temperatura en varios pasos, a base de ponerse en contacto con distintos ambientes a diferentes temperaturas. Entonces, intercambiará calor con cada uno de ellos y ya no podremos hablar simplemente de un Q sub C, un Q sub F, o sea, de la fuente fría y la fuente caliente, sino que tendremos una serie de calores, Q sub 1, Q sub 2, etc., que entran en sistemas cuyos focos son T1, T2, etc. La suma de una cantidad infinita de estos pasos diferenciales no es más que lo que llamamos una integral cíclica, que nos va a determinar lo siguiente, que vamos a llamar desigualdad de Clausius. Esta desigualdad no nos va a dar datos cuantitativos, pero sí nos va a dar, dependiendo de su signo, las características de un proceso termodinámico. Si vemos la integral, vamos a ver las siguientes características. Esa integral cíclica dice que, básicamente, es una integral cerrada, es decir, que la suma se efectúa sobre una curva que se cierra sobre sí misma, es decir, sobre ciclos. El diferencial de Q representa la cantidad de calor diferencial que entra en el sistema desde un foco situado a la temperatura T. A lo largo de un ciclo, habrá ocasiones en que su valor será positivo y a veces será negativo, dependiendo si el sistema absorbe o cede calor. Entonces, la temperatura de la que estamos refiriéndonos acá no es la temperatura del sistema, sino la del foco en el cual se obtiene calor. Este menor o igual que cero va a significar algunas cosas. Si la integral es negativa, vamos a hablar de que el proceso es irreversible. Entonces, si esta es, bueno, realmente si es menor que cero, estamos hablando de un proceso irreversible. Si la integral es igual a cero, estamos hablando de los procesos reversibles que ya hemos definido anteriormente. Pero, si la integral es mayor que cero, esto no es posible y esto es lo que le daremos un proceso imposible. Entonces, con este concepto podemos definir qué tipos de procesos se llevan a cabo para evaluarlos previamente, si es irreversible, reversible o imposible, pero también nos va a ayudar a identificar más adelante qué es el concepto de entropía. Gracias.